buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en una fraternidad tenemos el terror llama su puerta film dirigido por fred decker y protagonizada por jason livery steve marshall gil whitlow tom atkins igual y taylor con una duración de 88 minutos del género ciencia ficción comedia y terror fue estrenada en 1986 esta historia empieza a finales de los 50 en 1959 en el interior de una nave espacial unos extraterrestres un tanto peculiares persiguen a otro de su misma especie y tripulación que quiere liberar una cápsula el tercer alienígena totalmente ido lanza el bote al espacio y acaba estrellándose contra la tierra cerca de allí de donde cae un universitario lleva a su cita a un mirador cuando ve una estrella fugaz y como no johnny va a investigar la chica mientras espera en el descapotable escucha la radio que dice que un loco de 35 años se escapó del hospital psiquiátrico cua street después de matar a cuatro enfermeros y se dirige a la universidad de cornman a la muchacha le da por dar la luz del coche y si está cerca de la universidad mientras johnny encuentra la cápsula estrellada se acerca la limpia y una pequeña cosa parecida a una babosa salta hacia su boca y bueno se la traga tal vez no esperaba ese final esa noche por otro lado la chica es encontrada por el maníaco del hacha y bueno la corta en pedacitos ahora 27 años después en 1986 chris romero suspira por un amor perdido apoyado por su amigo con algún problema de movilidad jc durante la semana de promoción en la universidad de cornman chris ve a una chica cindy cronenberg y se enamora instantáneamente él la describe como una aparición un ángel una diosa sin embargo jc la describe como la de las tetitas entonces para llamar su atención deciden unirse a la fraternidad junto con jc el hermano brad que también es el novio de cindy y dirige todo el cotarro de los beta epsilon de la fraternidad les encarga robar un cadáver del centro médico de la universidad y depositar las escaleras de la fraternidad rival para reírse un rato chris y jc que son los pringados a los cuales les toca hacer esa novatada encuentran un cadáver congelado en una habitación secreta pero cuando los agarra huyen gritando como bebés el cadáver descongelado es johnny el chico del principio de esta historia y transfiere el gusanito a un estudiante de medicina que trabaja en el laboratorio y muere ahora vamos al detective ray cameron que está en una playa paradisíaca tomando un cóctel vestido elegante de punta en blanco y viendo pasar chicas en bikini por delante suyo de repente él se despierta entonces ray es llamado al laboratorio de criogenia donde descubre que uno de los cuerpos es el joven que descubrió la cápsula extraterrestre en 1959 y el tipo no para de hacer chistes a cada pregunta que le hacen luego habla con rey me uno de los agentes que bueno dice que hubo un problemilla con uno de los cadáveres que los novatos que envió se fueron al cuarto de baño y cuando volvieron y ya no estaba entonces le dice que los cadáveres no salen a pasear pero este sí johnny el cadáver hace su camino de regreso a la casa de la hermandad de mujeres donde recogió su cita hace 27 años allí su cabeza se abre y suelta algunas babositas ray cameron encuentra el cuerpo interpretando el estado de la cabeza como resultado de una herida de hacha en la cara recuerda cuando era joven y los asesinatos que hubieron en la universidad con el colgado del hacha al día siguiente los hermanos de la fraternidad confrontan a chris y jc quienes creen que son los responsables del incidente de la noche anterior luego son llevados para ser interrogados por la policía con una base en el testimonio de un conserje que los vio salir corriendo del centro médico de la universidad aullando como lobos o gritando como unas niñitas locas ellos confiesan haber irrumpido pero niegan haber movido el cadáver esa noche el estudiante de medicina muerto se levanta desnudo lleno de sangre y por lo que se ve nadie se percata de él hasta que se encuentra con el conserje y bueno aúlla como un lobito también en otro lado sindy intenta convencer a chris y jc de que los ataques están relacionados pues con los zombies pero claro se muestran escépticos cuando jc ve a sindy apoyada en el hombro de chris los deja a los dos a solas va al baño y es atacado por las babosas que emergen del conserje ahora poseído después de que chris lleva a sindy de regreso a la casa de la hermandad se encuentra con el detective cameron que ha escuchado su conversación el detective lo lleva a su casa que ya me parece extraño y el detective cameron que llama a chris spanky a saber por qué le explica a chris que la víctima de 1959 del lunático fugitivo era su ex novia y que la encontró en el coche en la carretera y en el bosque así que así estaría la pobre en secreto persiguió y mató al asesino del hacha en venganza después de que el detective cameron revela que enterró el cuerpo debajo de lo que ahora es la casa de la encargada de la hermandad recibe una llamada de que el mismo lunático que empuña el hacha ha matado otra vez el detective cameron aparece y después de buscarlo lo encuentran en un callejón entre todos los agentes le disparan pero finalmente ray le vuela la cabeza con su escopeta lo que libera más babosas y raro me parece que ninguno de los agentes diga nada de lo que vieron y en el acto final de esta historia a la noche siguiente mientras todos se preparan para un baile formal las vamos a estar haciendo su propio baile y encontrando a su pareja ideal mientras chris encuentra un mensaje grabado que jc le dejó póstumamente dice que las babosas se han incubado en su cerebro pero ha descubierto que son susceptibles al calor chris recluta al detective cameron y recuperan un lanzallamas del arsenal de la policía llegan a la casa de la hermandad justo cuando cindy rompe con brad quien ahora aparece poseído y mientras ella habla sin percatarse él va soltando babosas como si fuera una máquina expendedora entonces llegan ellos cameron le dispara y chris lo quema después de matarlo aparecen los hermanos de la fraternidad beta a pesar de haber muerto en un accidente de autobús el detective se resguarda en la hermandad de las chicas y tienen dos noticias que darles la primera es que los chicos han llegado y la segunda es que están muertos cindy y chris mientras están afuera se unen para destruir a los zombies externos y el detective cameron despeja la casa después de que detienen a la horda chris ve a más babosas corriendo hacia el sótano cindy explica que un miembro de la hermandad había recibido muestras de cerebros para la clase de biología en el sótano encuentran una enorme pila de babosas y el detective cameron se tapa la boca con cinta adhesiva y prepara una lata de gasolina comienza la cuenta regresiva mientras verte la gasolina y chris cuenta regresivamente en sincronía con él mientras ya licencia salen corriendo de la casa cuando cameron abre la bábula de gas de la casa varias babosas saltan para atacarlo enciende el encendedor y la casa se encendia en una explosión de fuego por último se ve al detective ray cameron totalmente chamuscado andando por el medio de la carretera y todo eso mientras fuma al final el detective cae muerto de su interior salen más babosas que buscan un nuevo hogar y se ve pasando a los extraterrestres por encima del cementerio fin de esta historia luego tenemos el segundo final en el que chris y cintia comparten un verso mientras ven a arder la casa al final aparece un perro ella se agacha para acariciarlo y expulsa una babosa aparte de la curiosidad de algunos de los apellidos de los personajes de esta historia como cronenberg reini hooper carpenter y landis que son directores de películas generalmente de terror tenemos a tom atkins y quien no ama a atkins su introducción en esta película es una de las mayores introducciones de la historia del cine viste un elegante traje blanco sentado en una playa soleada con una bebida en la mano mientras varias mujeres en bikini desfilan a su alrededor claro esta escena puede ser una secuencia de un sueño pero no imaginamos todos que así es como atkins vive su vida diaria es tan genial que no esperaría que viviera de otra manera los efectos de howard berger robert kudman y el equipo no pueden quedar sin mencionar esta película se basa bastante en efectos prácticos y se ven muy bien dentro de la época en que se hizo claro especialmente me encanta la forma en que las babosas se deslizan por el suelo son la cantidad perfecta de terror y por supuesto la cantidad de explosiones en la cabeza son bastante hermosas mi valoración del terror llama su puerta es de un 7 sobre 10 ya sea que sea la primera vez o que nunca la hayas visto debes incluir el terror llama su puerta en tu agenda claro no todos los puntos de la trama se juntan también como podrían haberlo hecho y si hay problemas cuando la película se ve a través de un televisor el 2021 y no nunca sientes que estás viendo algo icónico pero el terror llama su puerta ofrece un buen producto al combinar ciencia ficción terror comedia melodrama noir y más en un paquete un poco desordenado ligeramente ofensivo pero por lo demás completamente entretenida nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado y